Y si les soy súper sincera, regresar aquí al lugar donde la coquetería empezó, donde las miradas empezaron, donde nuestros sueños volaron, donde nuestra relación inició, definitivamente no es fácil, no es sencillo. Y pensaba y decía, la única respuesta de Efraín hubiera sido Dios. Esa hubiera sido su única respuesta ante tanto cuestionamiento, ante tanto dolor y ante una situación tan adversa y tan difícil como la que yo y mi familia tuvimos que pasar. Gracias a todos los que desde el 27 de enero se unieron en un hashtag pidiendo justicia para Efraín Ruales. Gracias a todos los que repitieron con tanto fervor Dios sigue siendo Dios. Porque definitivamente sí, esa hubiera sido su respuesta. Dios sigue siendo Dios. Ese Dios soberano. Ese Dios que permite cosas que a veces no podemos creer que nos calan en el alma, que nos quiebran, que nos dejan en el piso. Y que sin Él y sin esa fuerza que viene de arriba y que sale de acá adentro, no nos pudiéramos levantar y no pudiéramos salir adelante. Hoy, yo pensaba tantas cosas, he tenido tantos aprendizajes. Quiero decirles que el día de ayer estuve aquí en este estudio, entré al canal por primera vez, ayer lunes 29. Y fue un día en el que me quebré, en el que lloré, en el que venía asustada, nerviosa. Apenas entré a este estudio, lloraba. Lloraba inconsolablemente, abracé a Henry, lloraba inconsolablemente, me temblaba todo el cuerpo. Abracé a Omar, abracé a Tito y lloraba, porque hay cosas que me conectan directamente con Efraín. Y hoy le pedí a Dios y a mi ángel que sean ellos sosteniéndome. Y sé que esa fuerza viene de arriba. Dentro de muchas cosas que yo he aprendido en esta etapa, les puedo decir que el duelo, entre distintas cosas que es, es la destrucción de un sueño con el que nos habíamos familiarizado y con el que creíamos que todo iba a estar bien y que de una u otra manera así se iban a dar las cosas. Efraín y yo teníamos muchos sueños. Queríamos un matrimonio como el de Toñito y el de Nachita, como el de Julio y de María Elena. Y lamentablemente nada de eso se va a poder dar ahora. Entendí que la sanación, la sanación viene de adentro. Y es una decisión muy sutil pero radical que da un cambio a ese enfoque del duelo, del dolor. Es algo que pasa frente a lo presente. Es algo que pasa de lo perdido a lo que no se pierde. De lo que no se pierde. Y nunca más volverá a lo que aún está aquí y nunca habrá de irse. De la muerte a la vida. Del amor perdido al amor a pesar de la pérdida. Y yo hoy, esta es mi invitación para poder mantener vivo aquí, en este lugar, la presencia del amor de mi vida, que está para siempre aquí en mi corazón, en mi mente como el infinito. Me he hecho tantos cuestionamientos, he llorado tanto, he derramado tantas lágrimas, que solo yo conozco este proceso personal y de transformación que he vivido. Pero para ustedes, solo me queda darles una palabra muy especial. Dice la palabra de Dios en Juan once veinticinco, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Usted y yo sabemos en qué creía Efraín. Él vive y vivirá por siempre. Gracias de todo corazón por su apoyo. Creo que no he sido yo la que estoy hablando aquí en este momento, tan firme, tan fuerte. Creo que ha sido Dios usándome como un instrumento porque no tienen idea cómo he estado. Y que hoy yo esté aquí, seguramente tiene que ser por algo. Seguramente es Dios diciendo, tienes una pantalla en donde te van a ver miles de personas, voy a estar ahí parado, fuerte, sosteniéndote, hija, para que llegues con un mensaje de que si tú te puedes levantar, todos se pueden levantar. Y de que estoy segura que hay personas que están atravesando situaciones tal vez mucho más difíciles que las mías. Uno es un poco menos, uno es un poco más. Pero si buscamos de Dios, todo, todo es posible. Gracias. Amén.